Bienvenidos a un espacio de diálogos aquí en Canal del Sur. Como siempre le damos la bienvenida a todos los televidentes que nos siguen en vivo y también nos siguen online con este espacio que hemos creado aquí en Canal del Sur para conocer a los candidatos que van a estar en la papeleta del día 21 de noviembre para conocer también sus propuestas y de alguna manera acompañando su trabajo de campaña que están realizando por estos días. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a Mariela Núñez. Ella es candidata a diputada independiente en el Pacto Apruebo Dignidad y nos va a contar acerca de unas actividades que se están desarrollando por estos días aquí en la provincia de Chiloé. ¿Cómo estás Mariela? Gracias por estar acá y bienvenida nuevamente a Canal del Sur. Hola Sole, muchas gracias por la invitación. Feliz de conversar de los temas de contingencia. Así es, nos vamos a ir también a la contingencia con algunas actividades. Las Mesas por Boric. Ese es el nombre. Y estamos comenzando un poco a ver en la prensa algunas actividades. Hemos visto redes sociales y entiendo que también Mesas por Boric, esta participación ciudadana, ¿verdad? Como la han planteado, se va a desarrollar y se está desarrollando también en Chilval. Cuéntanos un poquito acerca de esta actividad. Bueno, esta actividad nace en el contexto de la campaña a presidente de la República de Chile, de Gabriel Boric, junto a todo el equipo de Apruebo Dignidad, donde ahí hay varias coaliciones de partidos políticos, entre ellos Revolución Democrática, Convergencia Social, los partidos clásicos del Frente Amplio. Y también independientes, como yo, que me apadrinaron de cierta forma para que me presentara como candidata diputada en estas elecciones. Entonces, es un pacto de partidos y también independientes. Y la idea es que este programa de gobierno, que inicialmente era el programa de Gabriel Boric, y que luego de las primarias hubo una fusión con el programa de Daniel Jauber, ahora nació un programa en donde hay 30 medidas, que están en la página web de Boric Presidente, que es donde ahí está toda la información con respecto a esa candidatura. Y esas medidas, la idea es como discutirlas también con la ciudadanía, como para dar paso a también una nueva forma de gobierno, que tiene que ver con la participación ciudadana, de involucrar más a las personas en política directamente, porque estas son acciones políticas, ¿no es cierto?, de pensamientos, de ideas, de sueños, de cómo queremos construir nuestro país. Entonces, la idea es como llevar este programa de gobierno junto con socializar, no sé, todas estas medidas, estas 30 medidas, también que los ciudadanos prioricen y también aporten con nuevas medidas que podría complementar este programa de gobierno. Entonces, vamos a estar toda esta semana haciendo mesas, el domingo se hizo una mesatón, que fue como un evento a nivel nacional, con todos los candidatos de la lista de pro dignidad desplegados. Eso en varios lugares de Chile, ¿verdad?, al mismo tiempo. En todos los lugares donde hay comandos de Gabriel Boric y candidatos de la lista de pro dignidad. Todos teníamos la misión de organizar al menos una mesa este domingo, entonces así todos los candidatos armaron distintos territorios con distintas temáticas. Y esta semana también se van a estar realizando encuentros presenciales y también a través de reuniones online. Hay varios de distintos temas, de temas animales, conservación de la biodiversidad, feminismo, trabajo, FP, salud, de distintas temáticas. De hecho, cualquier ciudadano también puede inscribir su mesa y armar una mesa con sus vecinos, en sus juntas de vecinos. Es como abierto a todas las personas que quieran hacer este trabajo como participativo, como un proceso de construcción colectiva. Un poco para escuchar las propuestas de la comunidad, la gente siempre se queja, es que no me pescan, no me escuchan, tengo estos temas. Las redes sociales, claro, sirven un poco como para desahogarse de las cosas que nos pueden un poco preocupar, pero claro, no tenemos un feedback de vuelta para saber si esas propuestas están siendo escuchadas o si tienen alguna solución. Así que yo creo que el perfil ha sido hacerlo de manera directa, ahora que se puede hacer, que estamos pasando por un buen momento, entre comillas, en materia de la pandemia. Pero hablemos un poquito de lo que pasó ayer en El Quilar. Fue un lugar, una reserva ecológica que se llama El Encanto. Y aprovechamos de pasar también el dato, esto es en el ingreso a la comuna de Ancú, para la gente que nos está viendo en otros puntos de la región de Los Lagos. Y bueno, se convocaron ahí, así que creo que nos cuentes un poco cómo estuvo esa actividad y cuáles fueron esos temas que la comunidad quiso plantear. Claro, bueno, este gobierno está bien marcado con el tema de un desarrollo sustentable basado en la conservación de la biodiversidad. Entonces, las mesas en general se desarrollan en salas, en distintos lugares y de pronto dijimos, bueno, ¿por qué no hacerla en un área natural donde se hace conservación? Y desde ahí salir al mundo con otra propuesta. Y bueno, el tema es que se organizó esto y fuimos con los asistentes a dar una vuelta al bosque, conversamos allá sobre las problemáticas, cada uno comentó todos los temas que siempre nos preocupan, ¿no es cierto? Y luego de eso ya fuimos a trabajar directamente como en una sala, ¿no es cierto?, con el tema de las propuestas y priorizar y bueno, todo lo que sucedió ayer en el taller que tiene que ver con esta priorización, con una metodología que es estándar. Esa metodología se armó en un equipo de trabajo y ellos plantearon esta metodología, entonces nos envían el material y los facilitadores, que en este caso yo fui la facilitadora, pudimos como aplicar esa metodología y tenemos los resultados y esos resultados se suben a una plataforma web. Entonces eso tenemos hasta el 28 para sistematizar esa información y ya los equipos que están trabajando ya más fuertemente, más cercano a Gabriel, tabulan, ordenan las prioridades y ahí se complementa en el fondo el programa de gobierno, se refuerza porque la idea es que sean las medidas priorizadas para los 100 primeros días de gobierno. Bueno, en el marco de estas 30 como grandes medidas, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las más urgentes para la ciudadanía? ¿Y con qué nos encontramos en ese trabajo? Porque yo me imagino, Mariela, que como era en el sector de alquilar, vecinos del lugar fueron los que acudieron principalmente. Y bueno, lo que te quiero preguntar es, ¿qué salió en esta reunión?, ¿cuáles son esos temas prioritarios? ¿Si concuerdan de alguna medida con los análisis que estamos haciendo cada vez que estamos conversando? Sí, bueno, de las medidas lo que más tuvo, hay acciones concretas, después de una larga discusión sobre nuestras problemáticas, ¿no es cierto?, fueron los temas ambientales, que era como obvio, porque acá en Chiloé tenemos bastantes problemas ambientales. Increíble, porque tenemos temas de salud, de conectividad, pero el tema ambiental ha entrado muy fuerte. Sí, es increíble, todos los papelitos ahí están pegados en una línea específica que son todas las medidas para combatir el cambio climático, como que eso engloba finalmente todo, desde ahí se parte en el fondo para abordar todas las problemáticas medioambientales y poder hacer, no sé, ecosistemas más resilientes, que es una palabra bien técnica, pero finalmente lo que significa es como poder amortiguar estos efectos negativos, prepararnos para enfrentar el cambio climático al futuro. Así es, bueno, ¿el tema medioambiental, ¿alguno en específico o son un poco los que hemos conversado? Deforestación, como problemas, casas hídricas, todo el tema de la basura, el tema de la tenencia de mascotas, porque sobre todo en áreas rurales, que es donde se hizo este taller, los perros que van a tirar desde las ciudades al campo generan muchos problemas, se comen los corderos, las gallinas, entonces ese es un problema en el mundo rural muy grave y que no hay en ese momento herramientas para poder enfrentar ese problema. Entonces, ahí medidas concretas en tanto de gobierno, pero también de proyectos de ley para poder abordar el tema de la tenencia responsable de mascotas. Sí, de eso en otro espacio yo creo que vamos a conversar como con más detalle, porque es algo que también teníamos pendiente, bueno, la basura, escasez hídrica, deforestación, tenencia responsable, ¿qué más por ahí pudo haber aparecido? ¿Qué te ha llamado la atención? Sí, eso en primer lugar y otro tema que salió y que engloba todo tiene que ver con la planificación territorial. Entonces, no sé, las personas que estaban ahí, que había comunidades indígenas, había representantes de las juntas de vecinos también, ellos al tiro tienen esta visión también de planificar primero, entonces si te dicen, bueno, ya, ¿qué hacemos los primeros 100 días de gobierno? Es como planifiquemos, planifiquemos las acciones a futuro, porque en el fondo si tú no partes por una planificación y ojalá que sea vinculante, ojalá que sea participativa, considerando las distintas organizaciones sociales que ya traen propuestas de años, porque no es algo que uno diga... Sí, nosotros no estamos descubriendo nada. No, nada, porque son las organizaciones sociales las que siempre han tenido propuestas, las tienen, nosotros mismos como organización, como Fundación Senda Darwin, por ejemplo, y organizaciones de investigadores, siempre hemos estado entregando propuestas, otras cosas que no nos consideren. Entonces, esa es la diferencia que hace este gobierno, que sí quiere considerar, y de hecho está trabajando con las organizaciones sociales para ir generando estas propuestas y después esperamos que también siempre sean consideradas en todos los cuatro años de gobierno. Entonces, eso fue como el tema de planificación territorial y que a nosotros nos hace bastante sentido como científicos que hemos estado trabajando en conservación de la biodiversidad y la parte más aplicada de nuestro trabajo ha sido siempre trabajar con comunidades en los territorios, abordando estas distintas problemáticas que se enfrentan a través de una planificación territorial. Pero no esa planificación territorial que está en este momento en los PROT, por ejemplo, que hay como un instrumento, ¿no es cierto?, de gestión regional que se llaman planes de ordenamiento territorial, sino que con metodologías realmente que son como más participativas y que consideran desde los territorios poder plantear las acciones porque son las personas las que realizan esas acciones en corto, mediano y largo plazo. Entonces, tiene que ser muy participativo. Te estaba pensando un poco en estos ejercicios que hacen de vez en cuando los municipios para hacer su planificación comunal, ¿verdad? Bueno, Ancú tiene pendiente algo súper importante que tiene que ver con el plano regulador, que es algo también que en algún minuto hace un par de años se estuvo discutiendo, pero no hemos tenido novedades en esa materia y siento que yo que urge. Hablaba hace unos días atrás con un candidato y yo creo que también vas a concordar conmigo en que el tema del puente está a la vuelta de la esquina y Chile tiene que prepararse, prepararse para este impacto que de alguna manera lo estamos viendo cuando tenemos una gran cantidad de vehículos que ingresan a la isla y hoy día tenemos problemas de tiempo, de conectividad, la parcelación también, ¿verdad?, de los sectores rurales porque la gente está vendiendo el campo porque o no lo trabaja y eso también, que una vez también lo he conversado, tiene impacto también en el bosque, en los animalitos también que vienen por ahí, el recurso del agua, una serie de cosas que están pasando, pero pareciera que están pasando y cuando venga el puente es que lo tenemos a la vuelta de la esquina, se va a producir una especie de corredor. Yo no me extrañaría que tuviéramos hasta filas en el mismísimo puente para ingresar a Chiloé hasta la ruta 5 sur en Quellón, donde termina. Y creo que los municipios, no sé si están vislumbrando esto de una manera seria, porque tenemos que prepararnos para ese impacto a propósito de la planificación territorial. Exactamente, y de hecho, nosotros en nuestro territorio, que es este territorio noreste de la isla grande del archipiélago de Chiloé, ahí hay varios proyectos, o sea, no está solo el puente, porque el puente impacta directamente a la localidad ahí de Chalgao, las comunidades indígenas de estero derecho, todo ese territorio, sino que ahora también está en un proceso de consulta indígena el proyecto para hacer esta doble vía de que está a cargo el MOP. Entonces, ellos, bueno, están actuando de una manera distinta en el sentido de que armaron como un pre-proyecto y eso lo están sometiendo a consulta y luego, una vez que ese proyecto ya, en el fondo, esté mejorado, ahí lo van a licitar a una empresa que lo construya, que es distinto a otros proyectos, por ejemplo, la línea de alta tensión, que está también en este momento en el estudio de impacto ambiental, que se va a hacer paralela a la línea que ya existe, ¿no es cierto?, para ampliar en el fondo, aumentar los megas que se puedan transportar a través de las generadoras de electricidad. Entonces, ese proyecto de la línea de alta tensión está en esta evaluación de impacto ambiental y todos estos proyectos, finalmente, necesitan tener una planificación del territorio porque, al final, abres un proyecto por aquí, otro por allá, se hace por aquí, se hace por allá, hay oposición o no hay oposición, o sea, finalmente es como un desorden y que se podría organizar esto de una mejor manera si tuviésemos esta planificación territorial y que, claro, a escala regional es demasiado grueso claro, da los grandes lineamientos y más o menos. Después los PLADECO, que es el otro instrumento de planificación, los planos de desarrollo comunal, en general, también vienen consultoras de Santiago, se hacen a la rápida, los municipios en general, hay muy pocos alcaldes que toman en serio el tema de la planificación y se empoderan del proceso porque es un proceso y es un proceso que debiera ser ciudadano, pero como en nuestra legislación esos procesos de participación ciudadana no son vinculantes, es como mero trámite. Es como para cumplir demás con que... Para cumplir, entonces nadie toma en serio este proceso de planificación en donde si estuviese esa carta magna de navegación ya se evitarían un montón de otros problemas de decir, bueno, acá ponemos un parque eólico o no ponemos un parque eólico, ya, ¿no? Y eso ya está definido porque ya tienes organizado el territorio de dónde van a ser las zonas en donde se va a hacer infraestructura de distinto tipo y otras zonas que van a ser de conservación. Entonces, ese es como el trabajo que nosotros realizamos previo a todos estos problemas y sobre todo cuando hay áreas de conservación de importancia, de relevancia, porque ya no quedan ni en Chiloé ni en el mundo, o sea, las áreas de conservación cada vez son menos en el fondo, entonces, y cada vez el paisaje está más fragmentado, ¿no es cierto? Por eso se mueren los pudús que andan por ahí y por allá los pobres no saben dónde estar porque ya no les queda bosque. Entonces, todo eso se evitaría si es que podemos como definir esas áreas y conservar ese lugar y planificar el territorio y ya ir organizando las distintas actividades que se pueden realizar. Y eso es lo que le falta a nuestra legislación. O sea, primero que los planes de ordenamiento territorial sean realmente con una metodología que finalmente rescate lo que las personas de los territorios quieran para su desarrollo. Lo mismo los planes de desarrollo comunal, o sea, que sean herramientas realmente vinculantes y con una fuerte participación ciudadana y con procesos también de gobernanza. Y la gobernanza tiene que ver con cuando uno define un límite, por ejemplo, de una cuenca hidrográfica en donde vas a trabajar, que son como procesos muy a menor escala y que es ideal, porque ya el PDECO también ya es muy grande, una comuna es grande, la comuna Ancuti es gigante. Entonces, uno siempre piensa en territorios y en cuencas. Entonces, tú defines una cuenca, porque el problema de las casas hídricas, tenemos que trabajar escala de cuenca. Entonces, defines una cuenca y en ese territorio, además de como mapear dónde están los bosques, dónde está el agua, dónde están como los recursos naturales en general, tú ahí convocas a las personas que habitan ese territorio y empiezas como un proceso de planificación en donde también es muy importante generar gobernanzas locales y que tiene que ver como quiénes son los actores claves del territorio, por ejemplo, presidentes de las juntas de vecinos, sindicatos pescadores, como las organizaciones sociales constituidas, las ONGs, si hay académicos que trabajan en el territorio, todos los actores involucrados que están como... Que conviven en ese territorio. Claro, que habitan ahí. Entonces, con ellos se forma como una especie de gobernanza en donde después se definen también las acciones que se van a hacer en ese territorio y también cada uno también se empodera de esas acciones en el sentido de que ya nosotros tenemos que hacer esto, esto, otro y todos los vecinos saben lo que tiene que hacer cada uno en ese territorio. Y ese proceso de gobernanza también se hace un día para otro porque en el momento que tú empiezas a hacer un proceso de participación ciudadana las personas primero se conocen, después dicen bueno, cuáles son nuestras problemáticas, después cuáles son las acciones, en cuánto tiempo lo vamos a hacer, esto lo vamos a hacer primero cinco años, después los diez años, quince años y después quiénes van a hacer eso, quiénes son los responsables de que cada una de esas acciones ocurran y luego después viene un proceso de evaluación donde vas evaluando, bueno, hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer o no, avanzamos en esto, avanzamos en esto, otro o qué amenazas son las que están en el territorio, entonces cómo abordamos esas amenazas, entonces tiene que ver con una metodología como de estrategia que de hecho viene del mundo militar, esas metodologías de planificación estratégica viene de la Segunda Guerra Mundial donde se diseñan y esa es la que se toman un poco porque es una planificación básicamente de poder definir cómo vas a ir abordando en este caso como el trabajo en el territorio y eso tiene que ver también con la autonomía de los territorios en el sentido de poder asegurar por ejemplo la alimentación, el agua, la agricultura local, la soberanía alimentaria finalmente. Ahora, bueno, suena súper interesante, yo creo que la gente que también nos está viendo está pensando también en su comunidad, cómo se puede hacer eso, no sé si los llamados a hacer hoy día ese trabajo o que deberían de estarlo haciendo o al menos pensando o ejecutarlo serán los municipios, ¿no? Porque son los primeros, son como los que tienen que ordenar la casa en definitiva de acuerdo al territorio donde están ubicados. No sé si existe, si ha desarrollado ese proceso, ¿tú conoces desde algún municipio en Chile o en esta región o en esta provincia que desarrolla un trabajo similar a lo que nos estás contando? Sí, de hecho, bueno, yo he participado en dos procesos y sé que hay otros a distintas escalas porque en el fondo es algo que desde incluso las organizaciones internacionales, PNUD y distintas organizaciones como que apuntan como avanzar a un desarrollo sustentable, como van a los países en vía de desarrollo, bueno, en Chile ya no tanto porque somos parte de... pero como que promueven que se haga este tipo de instancias de participación ciudadana y manejo de los recursos naturales a escala de cuenca. Entonces, no sé, pues hay unas... en distintas partes de Chile hay procesos de planificación liderados incluso por el PNUD, pero también existe un proceso en el sitio prioritario de conservación Cayumanque, que es uno de los pocos lugares que queda un bosquecito de roble aislado y está rodeado de plantaciones de eucaliptus y en los incendios del 2017 se quemó, pero ya en otras oportunidades también se había quemado. Entonces, hasta el Ministerio de Medio Ambiente dijeron vamos a hacer un proceso de planificación para este sitio prioritario. Y ahí lo primero que se hizo, yo participé en ese proyecto, entonces lo primero que se hizo fue como definir nuevamente los límites, porque antes se había definido el límite del sitio prioritario como era como una meba, nadie entendía por qué era esa forma y era porque era la forma del bosque que quedaba. Entonces nosotros dijimos, no, hay que hacer un levantamiento de cuáles son las cuencas del territorio. Entonces, claro, el bosque estaba arriba de la cima de los cerros y era el pedacito que quedaba, pero lo ampliamos a toda la cuenca para abordar con la planificación a escala de cuenca. Y de ahí se convocaron a los habitantes locales y también a los servicios públicos, bueno, a los municipios, todas las personas como involucradas en las distintas amenazas, que básicamente hay el tema del fuego y la escasez hídrica también. ¿De qué región estamos hablando? Esa es la región... ¿De la Nueva? Sí, de Ñuble, la Nueva. De Ñuble, ya. Entonces, y ahí se trabajó en esto con todas las personas haciendo estos talleres, viendo las amenazas, la planificación y se definió las nuevas como límites del sitio prioritario y eso quedó como un instrumento de gestión para que el ministerio con las comunidades sigan trabajando en proteger ese lugar, pero finalmente cuando se está protegiendo un área de conservación, estás protegiendo el agua que vas a tomar para el futuro, en el fondo. Entonces, y por eso la gente se entusiasmó en participar porque más que como vamos a ir a conservar un cerro que está allá arriba en una propiedad privada incluso, como que la gente, ¿por qué? No, no sé qué sentido. Claro, pero con todo este tema de los incendios y de la escasez hídrica, como la gente se dio cuenta que conservar ese bosque era asegurar el agua para el futuro, entonces todos quisiéramos participar. Buenísimo. Bueno, yo creo que así como tú lo cuentas, las experiencias que tenemos en Chiloé, nosotros ya deberíamos estar haciendo ese inmenso trabajo de protección en Chiloé y también saber cuáles son, entre comillas, todos estos proyectos que vienen de obras públicas principalmente y que intervienen en el territorio. Para nosotros va a ser la doble vía hasta que ojalá llegara hasta la comuna de Quellón. También está la presencia del puente, lo que comentaba también de la generación eléctrica, algunos proyectos por ahí de parques eólicos que están en evaluación ambiental, el mismo Bypass de Castro, que también está en una parte ya bastante avanzado y seguramente se nos deben quedar otros proyectos por ahí en el resto del archipiélago. Pero en materia ambiental yo creo que ya deberíamos estar más que en alerta, en estado de alerta respecto de lo que sucede en el norte, bueno, en la parte norte, porque yo creo que también de Chonche, hacia el sur, Quellén, Quellón, también hay otros temas muy, muy, no sé si muy similares los del norte, pero por ahí a lo mejor tiene otra característica especial. Sabes que ayer con las personas que participamos en la mesa recordamos una propuesta que fue un proceso muy interesante que llevó a cabo cuando estaba de gobernador Pedro Gamondas y ahí se hizo un proceso que se llamó El Chiloé que Queremos, no sé si lo recuerdas. Y se hicieron mesas en distintas comunas, se convocó a la gente, toda la gente estaba súper entusiasmada y participó, después también de ahí nació la corporación Chiloé Patrimonio, que era como la gobernanza un poco de esta planificación y de ahí también surgió la estrategia de recursos hídricos, donde nosotros trabajábamos muy activamente en ese tiempo como IEB y Fundación Senda Darwin, como varios colegas científicos de la fundación, de la estación y del IEB, en esa estrategia de recursos hídricos, donde incluyeron, como rara vez ocurre, incluyeron todo lo que nosotros le proponíamos respecto, le proponíamos respecto a cómo abordar el tema de la escasez hídrica en Chiloé, y en ese tiempo también vino el delegado del agua, bueno, se avanzó bastante como con esa planificación y esa estrategia de recursos hídricos, y de hecho de ahí también se generaron varios proyectos y uno de ellos se enfocó en una zona que no tenía abastecimiento de agua, en una zona roja, digamos, de envío en camiones aljibes, que fue acá en Catrumán, y aquí en toda la península de la Cuy, ¿no es cierto? Entonces ahí se trabajó también con esas familias, con toda esta metodología que yo te digo de planificación, en donde se convoca a los habitantes del territorio, se definen las cuencas, se definen también las acciones, las prácticas productivas, y de ahí se definió dónde era el lugar en donde corría agua, y justo en donde Don Chito, un propietario que tiene un pedacito de bosque que no lo cortó por suerte, porque era el único lugar donde corre agua en el verano igual, y desde ahí se planteó la construcción de una red, y el proyecto se llamó de hecho Red Participativa de Agua. Sí, tienes razón, lo recuerdo. Claro, y desde ahí se toma el agua y se hizo todo por mientras esperando un comité agotable rural, la construcción de esa obra que es carísima, son más de 400 millones, y que demora 8 años, la gente espera 8 o 10 años que le instalen eso, entonces esta solución es como inmediata, en el sentido de que se define dónde está saliendo el agua permanente, y de ahí se entúa, ¿no es cierto?, y se reparte a todas las familias que están alrededor. Esa experiencia sigue vigente. Sí, sigue vigente, y ahí, bueno, por suerte, el propietario de ese terreno también se hizo la gestión para tener los derechos de agua, y entonces toda la comunidad se hace la inversión en esta obra más hidráulica, en la implementación, pero toda la parte anterior fue como un diagnóstico de las comunidades, de cuánta agua usaban los animales, porque hay que calcular cuánto agua ocupa la comunidad, entonces el consumo humano, según las familias, cuántos animales tienen, y ahí se va calculando cuánto es el agua que usan, y por lo tanto cuánta agua tienen que sacar de ese estero que tiene agua permanente que viene de un bosque nativo bien conservado. Y esa propuesta está, y en el fondo, esa es la propuesta que hay que replicar en todo Chiloé, es como una planificación a escala de cuenca, y definir dónde está el agua, y ahí hacer esta red participativa de agua potable, que es también un proceso que es muy local, es como, ¿por qué ellos quedan administrando también eso? Entonces, ellos cuidan su... Ese sería como el ideal, porque si tenemos esa experiencia que sigue vigente todavía, a lo mejor, bueno, no sé, se puede invitar también a los vecinos que nos están viendo, los dirigentes, a averiguar acerca más de estos temas, y ver si se pueden gestionar este tipo de planificación. De hecho, ahí mismo, ahora ellos son como un sitio en donde los van a visitar, de otras comunidades que están sin agua, los van a visitar, y ellos les cuentan casi como emergió ahí el turismo, como para ir a ver esta experiencia de manejo integrado de cuenca, y de una red comunitaria de agua potable para las comunidades. Entonces, ya no tienen que tener el camión al jíbez ahí. Y claro que esté, porque es un lugar menos, digamos, donde no podemos contar, pero claro, porque el fondo es que, yo siento, cuando recorre Chiloé, va a algún lugar, sabes que hay agua, de hecho uno se vería caminando por la hecha agua, y sabes que hay agua, porque la sientes, la escuchas. Pero lamentablemente, hay que aprovechar también todos estos vertientes, ¿verdad?, que la gente los conoce bien en el campo, tratar de cuidarlos, de no deforestar a su alrededor, porque se pueden convertir en lugares muy, muy importantísimos. Yo recuerdo cuando era más chica, más niña, en un sector de alto de caracoles. Hoy día eso está convertido en una población gigantesca. Pero fíjate que cuando no había agua, un poco más allá donde está ubicado este gimnasio techado, cuando uno empieza a subir ahí en caracoles, yo creo que un kilómetro más hacia arriba había una vertiente que siempre tenía agua. Lamentablemente, como es tan importante la planificación, a propósito de lo que estamos hablando, se construyó, había un pequeño bosque alrededor de ahí y siempre corría muchísima agua en ese lugar. Y yo creo que los vecinos que me están escuchando en caracoles deben saber, porque el agua seguramente trata de pasar por algún lugar. Obviamente, eso se convirtió en una población. Hay casas, está pavimentado, así que imagínate, toda esa agua que está, de seguro que sigue corriendo por las napas subterráneas. Pero en ese lugar había una vertiente y nosotros íbamos a buscar agua cada vez que faltaba. Pero quizás había una vertiente porque había un bosque. Si ahora cortaban el bosque ya no va a haber agua. Claro, claro, en ese lugar había un bosque. Bueno, todo ese lugar estaba lleno de bosques, pero estoy hablando de una cosa que lo último que quedó antes que eso se poblara. Claro, sí. Y bueno, y ahí está el daño porque perdimos una fuente importante que a lo mejor cuando se planifica esos lugares deberían de quedar porque en algún minuto igual la gente de los alrededores podría haber ido a buscar agua, por ejemplo. Bueno, de eso se trata como la soberanía finalmente alimentaria que tiene que ver con asegurar el agua para la producción agrícola y los alimentos ojalá orgánicos sin pesticidas a nivel local para que o no tener contaminado el mar donde podamos poder tenerlo y alguien, no sé, va a pescar o va a la orilla a sacar mariscos y tienes asegurado el alimento. De eso se trata la soberanía alimentaria. Yo no sé si nos apoya mucho en estas cosas o hay que trabajar mucho para transformarla o derechamente no la tenemos incorporada en la legislación chilena. Lo que pasa es que la legislación tiene que ver con estos instrumentos que ya están pero que no sirven porque son de papel. Claro, que haya escrito ahí pero finalmente a nadie te obliga porque la propiedad privada igual está por sobre lo que diga esa planificación. Igual hay algunos tipos de regulaciones por ejemplo en áreas rurales en donde se supone que no puedes como dividir el terreno pero tú ves como la gente igual hace estas subdivisiones y no hay fiscalización que finalmente también es un tema que salió el domingo de que toda la legislación que existe finalmente si no tienes a un servicio público que haga una fiscalización o con un personal adecuado primero en cantidad para poder hacer la fiscalización y con las herramientas tecnológicas para poder hacer esa fiscalización no sacas nada no sirve es como letra muerta claro y eso ocurre en todo ámbito de cosas o sea en temas de corrupción en temas de medio ambiente en temas de salud en temas de educación de educación entonces hay cambios que se pueden hacer ahora mejorando la legislación sobre todo en temas como donde ya hay una legislación en donde uno podría modificar esto pero finalmente lo que hay que modificar es la nueva constitución en donde ahí debieran aparecer todos estos mecanismos de participación ciudadana que sean como realmente un proceso en donde se considere y sobre todo el tema de la educación para que la gente pueda decidir porque si tú llamas a las personas a que vayan a un proceso de participación ciudadana para darte un ejemplo ya vamos a hacer esta línea de alta tensión acá en el sector noreste de la isla y le preguntan ¿quiere o no quiere? no se trata de preguntar ¿quiere o no quiere? primero tienes que enseñarle a todos y decir mira esto es lo que va a impactar esto tiene estas consecuencias no sé como ¿qué se va a hacer? en el fondo que toda la gente sepa y los procesos de liberación tienen que ser informados porque si no no puedes tú como tomar decisiones porque al final sería como algo tramposo que te digan ya anda a votar sobre esto pero resulta que no tienes toda la información antes de ir a tomar esa decisión entonces la participación ciudadana es primero educación información a las personas y luego viene la deliberación y obviamente que esa deliberación tiene que estar como vinculada a las acciones que se realicen así es bueno siempre nos quedan nos quedan cosas por conversar vamos a seguir pasando con Mariela en otro momento así que te quiero agradecer que estés también con nosotros esta semana nuevamente aquí en diálogo en Canal del Show muchas gracias a ti y saludos a todos los espectadores así a todos los televidentes que siempre nos siguen muchas gracias que te vaya muy bien esta semana gracias